¡Suscríbete! 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 ¡Y mami! ¡Soy paciente a Fisco! ¡La ciudad de los zombies! ¡Necesito tu calor, mami! ¡Baldillo! ¡Baldillo! ¿Cómo se llama la cumbia? ¿Cómo se llama la cumbia? ¿Cómo se llama la cumbia? ¡Muy bien, maravilla! ¿Cómo se llama la cumbia? ¡Necesito tu calor! ¡Muy bien, maravilla! ¡Baldillo! ¡Necesito tu calor! ¡Muy bien, maravilla! ¡Y rapita! ¡Muy bien, maravilla! ¡Muy bien, maravilla! ¡Muy bien, maravilla! ¿Cómo se llama la cumbia? ¡Necesito tu calor! ¡Muy bien, maravilla! 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 Cerca del champán, Chololita la bella, las banderas, los olídala. Esta es esa. Y bien lo metí. Esta es la cintura. Y bien lo metí, vamos, si es todo el mundo. Quédate a bailar con el amor rojo. Estos son toda la vida con sonidos. Ha salido el superlucky. De Lisabela y Yesi. El consentido de la Yesi. Dijé José. Moreno. Superlucky con sonido. ¿Cómo se llama la tumbia? Necesito un pueblo ¿Cómo se llama la tumbia? Necesito un pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!